A mí me gusta que me traten como de amar Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan postilla Al oído por la noche cuando hacemos tracería Me gusta un caballero que no es interesante Que sea un buen amigo pero no es un buen amante Que importan unos años y más A mí me gustan mayores, esos que llaman señores En los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca A mí me gusta que tenga experiencia Y que me toque el punto de ver con inteligencia Me gusta un caballero que no es interesante Que sea un buen amigo pero no es un buen amante Que importan unos años y más A mí me gustan mayores, esos que llaman señores En los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo no quiero un niño que no sepa nada A mí me gustan los mayores, esos que llaman señores En los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca 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 A mí me gustan mayores, esos que llaman señores En los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y que me vuelva loca, loca